La situación de los padres Bueno, sí, pero con ellos es diferente Porque ellos son mis papás, ¿entendés lo que te digo? Tienen dominio sobre mí Ellos dicen qué está bien, qué está mal Y a mí no me gusta eso Tienen poder, digamos ¿Qué poder? ¿Cómo qué poder? Son mis papás O sea, ellos imaginan Qué es lo que yo tengo que hacer Y ya lo proponen Y lo echan a andar No me consultan, yo necesito independencia Pero Demian, ya sos adulto Vos tenés el poder O sea, nadie tiene el poder sobre vos Entonces vos decidís sobre tu persona Y si querés tener más derechos Hay ciertas responsabilidades que tenés que cumplir Ellos sí lo tienen Porque yo soy adulto Pero ellos dicen que O sea, yo quiero una independencia Que tiene que ver con A ver, ¿qué tengo ganas de hacer? Tengo ganas, por ejemplo, de No hacer la cama Esas cosas, digamos No, que le haga otro Yo quiero proponer Cambios Que tengan que ver con mi vida Con mi cabeza Con deseos Con sueños No Decidir tonterías Como quién va a lavar los platos Quién va a limpiar la casa O qué tengo ¿Entendés? ¿Vos trabajás? Claro que trabajo ¿Cómo no voy a trabajar? Mirá, yo puedo entender Que vos vivas con tus padres Porque no podés mantenerte solo No podés bancar el alquiler Pero hay ciertas responsabilidades Que tenés que asumir ¿Perdón? ¿Que es una clase de moralidad? No ¿Un folclore telúrico? ¿De qué? ¿De cómo ser hijo? ¿Cómo ser madre? No, para nada Pero el que está reclamando Más libertad de esos dos Bueno, está bien Pero yo quiero determinar Las independencias No todas Algunas no sirven ¿Para qué? Para lavar los platos Cocinar Hacer la cama Hay que... No Esas partes no Quiero otras Las más profundas ¿Entendés? Las que yo puedo No sé Mi destino Como hombre ¿Qué sé yo? No sé Si actualmente estás quejándote De que tenés derechos recortados Esos derechos implican responsabilidades también Te tenés que hacer cargo Bueno, perdóname Pero yo te digo sin entender O sea, ¿qué hago? No, te voy a contar una historia Te voy a contar una historia Para que lo entiendas Un señor le pidió una tarde a su vecino Una olla prestada El dueño de la olla No era demasiado solitario Pero se sintió obligado a prestársela A los cuatro días La olla no había sido devuelta Así que con la excusa de necesitarla Fue a pedirle a su vecino Que se la devolviera Casualmente Iba a su casa devolvérselada El parto fue difícil ¿Qué parto? El de la olla ¿Cómo? Ah, pero usted no sabía Que la olla estaba embarazada No sabía nada yo Sí Esa misma noche tuvo familia Tuvo que hacer reposo Y ahora está recuperada Y ahora Segundo, por favor Esto no es mío No, esto es suyo La olla es mía nada más Si la olla es suya La cría también es suya Ah, bueno Hola vecino ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien Disculpe la molestia No, no, no ¿Sería tan amable Prestarme una pinza Y un destornillador? Sí, cómo no No, cómo no Ahí está Muchas gracias En un mañana o pasado Se la devuelvo Bueno, bueno No se haga problema Hola vecino ¿Qué tal? ¿Sabía usted qué? ¿Qué sabía? Que la pinza y el destornillador Son pareja ¿Cómo? Sí, son pareja Me descuidí un rato Y se la embarazó el destornillador No puede ser ¿Cómo que no? Mire, aquí le traigo Lo correspondiente La cría La cría, ¿qué tiene? Bueno Gracias Buenas noches vecino Disculpe la molestia No lo quiero Que lo tome como un atrevimiento No, no, no El otro día Cuando le vine a pedir Lo de las pinzas El destornillador Sí Yo vi que tenía Un pinza papeles dorado O de oro ¿Sería tan amable Facilitármelo? Sí, cómo No, no Bueno Muchas gracias No lo tome como un atrevimiento Le vuelvo a repetir Muchísimas gracias Disculpen la molestia Hola vecino Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Escúchame Que mi león ¿Cómo? No se enteró ¿De qué? Que el león estaba embarazado Y falleció en el parto Pero usted se cree Que yo soy estúpido No, no es así Si usted admitió Que la olla estaba embarazada Y la pinza Y el destornillador Eran pareja Y se quedó con las crías ¿Cómo no va a aceptar Que se murió el león En el parto? Lo lamento mucho Vos de mí Podés elegir lo que quieras Pero no podés ser independiente Para lo que es más fácil Y agradable Y no serlo Para lo que es más costoso Tu criterio Tu libertad Tu independencia Y los momentos De tu responsabilidad Vienen juntos Con tu proceso De crecimiento Vos decidís Ser adulto O permanecer pequeño ¡Gracias!